Más de 23 millones de extranjeros son elegibles para votar en las elecciones presidenciales de este 3 de noviembre. Hispanos y asiáticos dominan esta cifra según un estudio del Centro de Investigación Pew. Los mexicanos encabezan la participación de los votantes de origen latino, seguidos por inmigrantes de Filipinas, India, China y Vietnam. Estas son personas que nacieron en el extranjero. Como inmigrantes se naturalizaron en Estados Unidos, son ciudadanos y ahora pueden votar. Nell Ruiz, analista de la organización que produjo el informe, explica que la participación, sin embargo, tuvo aspectos diferenciadores durante las elecciones presidenciales de 2016. Los nacidos en el extranjero tienden a votar más. Tienen una mayor tasa de participación que los nacidos en Estados Unidos. Para los hispanos, votantes elegibles inmigrantes, aquellos que nacieron en el extranjero tienden a tener una participación más alta durante las elecciones presidenciales que aquellos que nacieron en Estados Unidos. Lo mismo ocurre con los votantes elegibles inmigrantes asiáticos. Según académicos que han estudiado este grupo, apuntar a los votos de las minorías y los inmigrantes ya no es solo una opción, sino una prioridad para cualquier partido o candidato que quiera ganar una elección. De hecho, tanto Donald Trump como Joe Biden han creado coaliciones para captar la atención hispana, sobre todo en estados decisivos como Florida, Arizona y Texas. En 2019, más de 840 mil inmigrantes se convirtieron en ciudadanos, según el Departamento de Seguridad Nacional. Un 70% de ellos reside en 10 estados, California, Florida y Texas entre ellos. precisamente una de las entidades con mayor número de votos del colegio electoral en todo el país. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.